Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación de Cómo domar a una fiera encantadora parte 3, historia que pueden encontrar tanto en español como en inglés en Webtoon. Los links estarán disponibles en la descripción de este vídeo. Por otro lado, quiero hacer presente mis saludos especiales a Leo Cárdenas, a Londra Arellano y a las patas de Levi Ackerman. Amo tu pseudónimo, por cierto. Muchas gracias por enviar sus saludos, chicos. Asimismo, si esta es tu primera vez por aquí, permíteme invitarte a que seas parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Cahuenes, donde descubrimos historias. Blondina estaba preparándose para la fiesta de cumpleaños de Phillip, pero miró a Aemon, con quien había empezado a gruñir y estar de mal humor después de enterarse que lo haría, y más por ver que no planeaba llevarlo con ella, aun cuando le había sugerido ir en su forma humana. Pero ella no lo había rechazado por eso. Era más por el hecho de que no quería hacer una carga para Aemon, ya que sabía que él podría tener problemas con los ancianos del bosque. Una vez en la fiesta, Blondina avanzaba perdida en sus pensamientos esperando que Aemon se estuviera divirtiendo con Lucy, y ahora que lo pensaba, sabía que ambos se llevaban bastante bien. De hecho, Aemon nunca empujaba o golpeaba sus manos como lo hacía con ella. Quizás se debía a que Lucy era más amable y dulce con él que ella, que siempre estaba provocándolo. Esos pensamientos repentinos le hicieron sentirse un poco triste porque realmente había creído que Aemon y ella eran mejores amigos. Sin embargo, pronto dicho pensamiento se vieron interrumpidos por Phillip, que muy alegre se apresuró hasta ella haciéndole una reverencia. Sin embargo, Adelaide no perdió el tiempo e intervino entre los dos para expresar lo sorprendida que estaba de verla en la fiesta. Al poco rato, Lard también se unió a ellos. Pero al notar el broche que llevaba Blondina, exclamó sorprendido porque Adelaide también llevaba uno idéntico, y de hecho era el mismo que Phillip le había regalado. Adelaide miró aturdida por la vergüenza. ¿Acaso esto significaba que el marqués reconocía a Blondina como a su igual? Eso no podía ser así. Incolorizada, entonces empezó a hablar en atecio antiguo para dejar en claro a Phillip que debía elegir entre ella o Blondina, ya que estaba harta de tener que ver cómo ella lo seguía a todos lados como un cachorrito. Pero para sorpresa de los niños, Blondina animó a Phillip que respondiera, en la misma lengua que ellos estaban hablando, y que de hecho ella no tenía la necesidad de estar detrás de Adelaide como ella lo sugería, pues después de todo, eran familia y si ella quería crear lazos cercanos, pues se lo haría saber, y sobre todo, en un idioma que ellos entendieran. En ese momento, la cara de Adelaide empezó a arder. Las directas palabras de Blondina la hicieron sentirse tan avergonzada, por lo que no tuvo más remedio que pretender que la fiesta la estaba agobiando. Pronto, su gemelo siguió sus pasos apresurados mientras se repetía una y otra vez lo asombrado que había sido escuchar a Blondina hablar el idioma antiguo, haciendo que los nervios de Adelaide por fin explotaran y lo mandaran a callar. Pero para empeorar las cosas, justo cuando estaban esperando a su cochero, este les comunicó que había un problema con una de las ruedas del carruaje, que al parecer estaba dañada. Las cosas no estaban yendo tal como había esperado, y la voz jocosa de su hermano no estaba ayudando tampoco, así que al final nuevamente descargó su enojo con él. De vuelta a la fiesta, Blondina se disculpó con Philip por haber causado fricciones en su fiesta, pero él la liberó por su culpa, asumiendo la responsabilidad por no haber previsto lo que sucedería. Aun así, Blondina le explicó que entendía los sentimientos de Adelaide, ya que sentía que ella estaba invadiendo su territorio, y pese a las buenas intenciones de él, le pidió que no la volviera a visitar ni invitar a ninguna reunión, ya que no quería provocar más roces entre ella y sus hermanos. Philip murmuró su respuesta perpleja. El rechazo era un sentimiento nuevo para él, y de alguna manera su corazón había comenzado a latir como un loco. Sin embargo, lentamente la abrumadora tristeza se apoderó de él. Esta era la primera vez que sentía emociones así de fuertes durante toda su vida hueca. Días más tarde, en un día soleado, Blondina y Lucy platicaban sobre la historia de las bestias divinas y lo que había sucedido hacía 500 años atrás. Blondina no tenía idea, pero pronto descubrió, por lo que Lucy le había contado, que había existido un descendiente de Barajan capaz de controlar a los Shinsu. Pero después de eso, los humanos quienes habían hecho un tratado de paz, empezaron a matar a los leopardos divinos hasta casi dejarlos en la extinción. O entonces, cuando un cachorro de los Shinsu creció y finalmente terminó con la vida de aquel descendiente. Aquel Shinsu era un leopardo negro, justo como Eimon. Sin embargo, la locura poseyó su mente y empezó una masacre de humanos y bestias, lo que provocó que al final, los Shinsu y los humanos formaran una alianza para poder someter al leopardo negro. Sin embargo, nadie sabía cómo habían terminado las cosas. Algunos creían que el leopardo negro había muerto y otros decían que había perdido sus poderes divinos y se había convertido en una bestia corriente. Lo único que sabían era que aquella poderosa bestia había desaparecido. El saber esto hizo sentir realmente incómoda a Blondina, de solo imaginar que Eimon podría ser uno de ellos. No obstante, sus pensamientos pronto se vieron interrumpidos por la voz de un sirviente que traía un regalo de parte de Philip. Estos se trataban de una carta en la que explicaba que se iría a la academia y no volvería en un largo tiempo, y también un hermoso brazalete con incrustaciones de joyas grises que se parecían mucho a sus ojos. Asimismo, en un lugar lejos de ahí, el propio Philip se encontraba cruzando la frontera en su carruaje. Estaba seguro de que Blondina ya habría recibido su regalo. Inicialmente, Blondina lo había rechazado, pero la emoción que había sentido después de ello era mucho más grande de lo que alguna vez había sentido en su vida. Era la primera vez que su corazón latía de ese modo. Es por eso que cuando regresara, visitarla era lo primero que haría. Puede que pasaran muchos años hasta entonces, pero eso no lo preocupaba. Ningún hombre sería tan tonto para casarse con Blondina. Una chica cuyo linaje era rechazado por los nobles y el emperador nunca la aceptaría por orgullo. Al final, ella era una chica que terminaría viviendo sola y aislada. Philip apoyó la barbilla en su mano mientras una sonrisa confiada se dibujaba en su rostro. Él podía darle a Blondina linaje, honor, riqueza y poder. Una mujer desatendida por su padre y menospreciada por todo seguramente viviría feliz con él. No tenía ninguna duda de eso. Su arrogancia no tenía límites. Él siempre había obtenido lo que quería y Blondina no iba a ser la excepción. De vuelta en el palacio de Blondina, Amon no parecía muy contento con saber que su humana había vuelto a recibir un regalo de alguien que no era él. Pero a pesar de eso, Blondina parecía gustarle aquella baratija brillante. Así que sin previo aviso y con un chasquido de sus garras, el brazalete se desenganchó de su muñeca y cayó al suelo. Lo siguiente que todos supieron es que la bestia divina había robado su brazalete. Había pasado una semana después de que Amon se escapara con su brazalete. No la visitaba a diario, pero por lo general llegaba dos veces a la semana a verla. Blondina merodeaba por la ventana por si él aparecía. La verdad era que no le importaba el brazalete. Lo que le preocupaba era Amon. Pronto el sol se había puesto y ella se despidió de sus amigos. Esa noche sin que nadie la acompañara se sentía realmente sola. Sin embargo, sus pensamientos seguían inmersos en dónde podría estar su pequeño gatito. Pero lentamente el sueño fue venciéndola y poco a poco se fue sumergiendo en la oscuridad. No obstante, la figura borrosa de un hombre desconocido parecía estar dándole órdenes. Sus palabras no tenían sentido para Blondina. Pelea por los humanos. Devolver paz. ¿Qué era todo eso? Y sobre todo, ¿Quién era Rafiyan? Pronto sintió como si alguien la aplastara y se sentía que se ahogaba. Una figura espeluznante se alzó sobre ella. Pero al abrir los ojos, encontró la esponjosa figura de Amon sentado sobre su pecho. Pero no solo eso, sino que también tenía un anillo para ella. Blondina estaba sorprendida por su gesto, lo cual le pareció de lo más tierno. Sin embargo, Amon pronto le dijo que, dado que él podía darle regalos, ahora ella no podía recibir ni siquiera las cartas de Philip. Pero Blondina pronto lo tranquilizó diciéndole que, de hecho, el marqués se había ido a estudiar al extranjero y no estaría alrededor por un largo tiempo. Algo que complació mucho saber a Amon, quien sonrió con arrogancia. Sin embargo, su momento tierno se rompió tras la llegada de Lucy que parecía traer unas ramas secas, que según le habían dicho, era algo muy agradable para los gatos. Amon, al olerla, pronto se puso a jugar y a morder la rama que Lucy le había ofrecido. No obstante, se detuvo instantáneamente al escuchar como Blondina le preguntaba a quién elegía, a la rama o a ella. Entonces, de la nada, la figura esponjosa se desvaneció ante sus ojos y la esbelta imagen de un apuesto niño lo reemplazó, quien pronto se tumbó en el regazo de Blondina y estiró su brazo para tocar su mejilla. Amon la miraba embelesado, pero algo en su mirada era diferente. Asimismo, ella nunca se había sentido tan nerviosa cuando vio a otros chicos humanos de su edad. Una sensación extraña y caliente recorría su cuerpo, y su cara empezó a arder aún más cuando escuchó como Amon le susurraba que ella era la única para él. El imperio y el reino de Sichilla habían firmado un acuerdo comercial no hacía mucho tiempo, por lo que la familia real y algunos aristócratas estaban de visita para conmemorarlo. No era un gran evento, pero toda la familia real se había reunido para dar la bienvenida a los visitantes, incluida Blondina. El enviado, después de ser recibido pronto, halagó al emperador por la elegancia y refinados que eran sus hijos. Por supuesto, el emperador sonrió ante sus palabras y lanzó una mirada furtiva hacia Blondina. La niña lucía la cabeza levantada y la espalda recta. Estaba orgulloso de haber tomado una plebeya y haberla convertido en una noble dama. Sintió como si él mismo hubiera salvado a su hija, y realmente se sentía muy satisfecho, tanto que quería lucirla. No obstante, el grito de Adelaide hizo desviar sus pensamientos. La muchacha había reaccionado abruptamente después de ver cómo una enorme serpiente se arrastraba por sus pies. La gente de Sichilla tenía estas costumbres de tratar a estos reptiles como si de gatos se tratasen. Por lo tanto, era muy difícil de ignorar aunque no fueran animales peligrosos. Adelaide trató de fingir que todo estaba bien, pero no pudo ocultar su voz temblorosa. Solo habían dos personas en la habitación que parecían no tener miedo, el emperador y Blondina. Mirando a su imperturbable hija, el emperador se sintió más orgulloso. Esa era la actitud de una realeza adecuada, así que se acercó hasta ella para darle un apretón en su hombro y decirle que ya era parte de la realeza. Mientras tanto, Adelaide estaba furiosa de ver la atmósfera relajada entre los dos. La expresión de orgullo de su padre siempre había estado dirigida hacia ella y no hacia Blondina, que sin duda estaba acostumbrada a este tipo de cosas ya que había vivido en la inmundicia. No podía soportar que Blondina le ganara en algo, y menos cuando el puesto de emperatriz le había sido prometido a ella. Así que tomó la palabra y fingió vergüenza para acaparar la atención de su padre, quien al verla se acercó rápidamente a ella y la abrazó para consolarla. Por su parte, Blondina se volvió y miró por la ventana. Por un breve momento, se había sentido feliz de haber sido reconocida por su padre. Pero eso había sido todo. Ella seguía siendo una visitante no grata y los halagos vacíos no servían para nada. Pero pronto, una figura negra llamó su atención. Era Aemon. Puede que Blondina no tuviera la familia amorosa que ellos tenían, pero ella tenía algo mucho más importante. Su pequeño amigo gatuno siempre estaba refunfuñando o quejándose de cualquier cosa. Pero siempre se aseguraba de que ella estuviera bien, como lo haría una familia. Continuará. Y hasta aquí el video de hoy, familia. Espero que hayan disfrutado. Si quieres saber qué pasará a continuación, no puedes portarte los siguientes videos. O por consiguiente, también puedes leerla en la dirección agregada en la descripción de este video. Y por supuesto, antes de despedirme, no olvides dejarme un like y tus comentarios, que como siempre estoy gustosa de leerte. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.